Te quiero todavía, no sé si te quisiste, no sé si te quería, o tal vez no quisigo demasiado los dos. Este cariño triste ha salvado el idioma, pero se me da la alma para quererte aquí. No sé si te amé, o si te amé muy poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. No sé si te amé.